La primera actriz Ana Martín compartió dos imágenes para conmemorar más de tres décadas del estreno de la telenovela El pecado de Oyuki que protagonizó cuando era joven. Ana Martín ha estado muy activa en su cuenta de Instagram durante la cuarentena compartiendo fotos del recuerdo de sus épocas gloriosas en la pantalla chica y el cine. En pocos días la actriz cumplirá 75 años y está muy contenta de la trayectoria que ha logrado con distintos personajes que van acorde a su edad. Ana Martín quiso rendir homenaje a El pecado de Oyuki con las fotos que publicó en las que aparece sin blusa y desató sensación en redes, pues muchos jóvenes no conocían todo el trabajo que realizó detrás de cámaras en algunos de sus proyectos. La actriz explicó que las imágenes se tomaron como un desnudo muy cuidado y artístico, pero nunca se publicaron, por lo que quiso consentir a sus fans con este regalo. También señaló que la telenovela que se estrenó en 1988 fue un reto para ella, pero destacó que fue bien recibida por el público y agradeció las muestras de cariño y apoyo. En la primera imagen, Ana Martín aparece con el pelo corto y un moño rojo. La actriz posó sin blusa, tapando su busto con su brazo derecho, mientras miraba hacia abajo. En su siguiente foto, la famosa se encuentra con el mismo atuendo pero con los brazos abiertos sosteniendo algo, para cubrir su pecho ante la cámara. Sus seguidores no tardaron en llenarla de piropos por lo bien que lucía en su juventud y recordaron con cariño la telenovela que protagonizó. En una entrevista que le realizó de primera mano, Ana Martín recordó que hace décadas fue considerada un símbolo sexual por su belleza. La actriz resaltó que a ella no le gustaba que la denominaran así, pues aunque fuera un halago, le desagradaba tener a 200 galanes cada mes a su disposición. Ana Martín resaltó que tenía en claro cuáles eran los papeles que aceptaría durante su carrera y nunca consideró trabajar en el cine de ficheras, que alcanzó su auge cuando ella era joven. ¡Suscríbete al canal!